Muchas gracias por la ropa. ¿Cómo te sientes? Vale, me duele la cabeza y el cuerpo de estar volviendo la panza. Pero ni modo, me tengo que parar a trabajar. Sí, yo también, pero mínimo, pues ya me pude levantar más tarde que de costumbre. Oye, ¿por qué no te gusta Gabriel, eh? Nos encontramos anoche en la cocina. Lo vi bien. A mí sí se me hace guapo. Pues con gusto te lo regalo. Ay, ojalá así fuera de fácil y yo le curara su sufrimiento por ti y él a mí por Luis. Creo que nunca me voy a olvidar de él. Híjole, es que la verdad sí no te entiendo. ¿Cómo te enamoraste de un señor? Luis es guapo, simpático, maduro. Y cuando empecé a trabajar aquí me daba cosa ver cómo lo trataba Candela. Pues ninguna de esas razones me suena que es el amor de tu vida. Seguro él te tiró la onda primero. De hecho, fui yo la que insistí para que se diera la relación. Pues Juana dice que cuando el amor es, no hay que andarle echando aceite porque corres solito. Así que mejor piensa si no estás a la fuerza en esto y olvídalo. Ya. Ahora sí, ya desperté. ¿Cómo es posible que hicieras el ridículo delante de todo el mundo en esa boda? Quedaste como la novia ardida que se suponía que no eras. Cármate, ¿qué más da? No había nadie importante de nuestras amistades. Puros campesinos y gente X. Ay, gente X. ¿Y qué tal que alguien te grabó y todo el mundo al rato se entera? ¿Ah? Al menos le hubieras echado a perder la fiesta, pero ni siquiera eso. Lo intenté. Ay, sí, claro, cómo no. Seguramente te la pasaste con el idiota ese de tu vaquerito, ¿ah? Ay, se quedó a cuidarme toda la noche. ¿Y eso de qué te sirve? Si al menos tuvieras embarzado de él para enjaretarle el hijo a Rafael, pero ni siquiera eres lista para eso. A ver, ¿tú crees que Rafael es tan tonto para no darse cuenta del engaño? Te explico, hija mía. Ok. Para entonces ya se habrían casado y la campesina esa habría perdido su oportunidad. En cambio, ahora ya no hay esperanzas. Octavio le pidió a Rafael que regrese a la hacienda con todo y su esposa. Ay, casi. ¡Wow! ¿Tú limpiaste todo? Sí, no me gusta dejar ningún trabajo sin cumplir. Y aunque anoche no me lo dejaste claro después de lo que pasó con Fernanda, seguramente estoy despedido, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que ustedes pretenden. Pero nadie más te va a dar trabajo. Y no quiero que por desesperación hagas más locuras en el pueblo. Ya, quédate, César. De alguna manera todos estamos involucrados. Y si algo malo se viene sobre nosotros, prefiero que tú nos avises. Por mi vida, ¿eh? Les juro. Yo no voy a permitir que eso pase. Ustedes son la familia de Fernanda. Sí, precisamente por eso estamos en riesgo. Pero en fin, ya. Ya, ya, por favor, mira. Hazme este favor, vete al pueblo, cómprate esto. Gracias, César. Lo único que te pido es que recuerdes que Fernanda ya es una mujer casada. ¿Y por qué me lo dice? Bien que lo sabes. No creas que no me doy cuenta de cómo la miras. No te eches más problemas encima. Y cuéntame de tu rancho. ¿Era de tu familia o de Juana? Con gusto te voy a poner al tanto de todo eso. Pero antes, les quiero mostrar algo. Esta es el acta de matrimonio. Yo le pedí a Rafael que nos casáramos por separación de bienes. Y sé que no me lo pidieron, pero yo prefiero dejar bien claro que quiero a su hijo y no a su dinero. Mire, y como saben, esto quiere decir que nada de lo que haya tenido mi esposo antes de la boda será para mí en caso de que nos divorciemos. Es correcto. Solo pueden dividir el patrimonio que van a construir juntos. Sí, pero no habrá divorcio, estoy segura. Esto es para que estén tranquilos. Y si lo desean, ahora mismo les puedo firmar una renuncia a cualquier bien, a cualquier dinero de Rafael. No, no, no. A ver, de ninguna manera. Desde que hablamos en tu rancho, me convenciste del amor que sientes por mi hijo. Así que no necesitamos más. ¿Verdad, Octavio? Así es. Ahora lo único importante es que mi hijo y Octavio se reconcilen pronto. nada me haría más feliz. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Hola. Güicho, estate quieto. ¿Qué tiene, hombre? Ya, tengo que hacer el desayuno para todos. No, que se mueran de hambre todos. Vámonos por ahí a Ciudad Santana. No. ¿A dónde me digas? No. A ver, lo de anoche fue un pacto de adultos. No abuses. ¿Qué? Lo podemos renovar ahorita. Ay, ya. ¿Qué? ¿A buscar? ¿Se quiere desayunar, hijo? No, 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 no. Por mí no se detengan. Veo que ya se reconciliaron. Sí. No. ¿Eso qué significa? Tu papá y yo todavía tenemos nuestras diferencias, así que no te hagas ilusiones. Miriam, me estás pidiendo un imposible. Pueden pasar 50, 100, 200 años. Mi ilusión siempre va a ser verlos juntos. No, por mí no ha quedado, hijo. Tu mamá vive en el pasado. Miren, yo en eso no me voy a meter. Ya verán ustedes cómo arreglan sus broncas. Pero bueno, yo los dejo para que arreglen su... pacto de adultos. ¿Cómo que no estamos reconciliados, negucha? ¿Nada más me usaste anoche? Ay, tampoco, ¿eh? Que si hacemos cuenta de lo que hicimos, tú me sales debiendo. Ah, ¿así van a ser las cosas? Órale. Iguanas, ranas, como dicen en mi pueblo, y hasta aquí quedó. Pues, como quieras. ¿Qué? ¿Es todo lo que vas a decir? No te voy a rogar, papacito. Y mejor ve a echarle un ojo a tu novia, la Rosalina. Me dijo Gabriel que anoche se sintió muy mal. Ex-novia, Rosalina. Y cuando quieras otro pacto de adultos. A ver si estoy de humor. ¿No te das cuenta que estamos a punto de quedarnos en la calle? Y para colmo, tu papá me firmó el divorcio. Es lo que querías, ¿no? ¿Tú de casualidad sabes si él anda con Ángela? ¿Qué? ¿Con Ángela? Cero, mamá, no inventes. Entré a la recámara y la vi dormida en mi cama. Por eso lo digo. Y tu papá dice que no tiene nada que ver, pero yo tengo mis dudas. No. ¿Cómo crees, mamá? No. La iba a correr, pero lo pensé bien y... Tengo que calmarme. Si me echan de la hacienda por culpa de la tal Fernanda y tu papá está con tu amiguita, yo no voy a tener dónde vivir. Lo único que quería era que viviéramos bien. Asegurar nuestro futuro, pero... Mamá. Calma, cálmate, no te pongas así. Yo estoy trabajando, mi papá también y... Además, Leticia no nos dejaría ahí tiradas. Al parecer, Fernanda se la ganó. Seguro esa tipa no va a querer que estemos cerca de Rafael ni de su familia. Yo dudo que ella acepte vivir en la hacienda y es obvio que rafara todo lo que ella le pida. Bueno, creo que necesitamos hablar. Se siente demasiada tensión aquí. Sería bueno romper un poquito el hielo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, para que estés tranquila, voy a hablar con Rafael. Voy a hacer... Bueno, intentar... que se reconcilie con mi suegro. ¿Y de cuándo hay que convencer a un hijo para que se reconcilie con su padre? ¿Eh? ¿Nomás eso me faltaba? Bueno, es que a diferencia de otros, Rafael es un hombre digno, orgulloso. Y eso me encanta. ¿Por qué salió a mí? Sin duda. Eso no lo podría asegurar. Digo, lo digo porque apenas lo conozco a usted. Buenos días. Mi amor. Perdón por la hora. Hola. Qué bueno que llegaste. Pensé que si tú viniste por amor a mí, yo debería estar a tu lado. Y gracias por entender lo importante que son mis padres para mí. Mijo. Por favor. Mijo. 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 ina. Mijo. Gracias por ver el video.